Juan Antonio Villoro Ruiz Nació en la Ciudad de México Estudió Sociología Y asistió al Taller de Cuento de Augusto Monterroso Escribió los guiones del programa radiofónico El Lado Oscuro de la Luna En Radioeducación entre 1977 y 1981 Fue profesor de Literatura en la UNAM Y ha sido profesor invitado en las universidades de Yale Boston, Stanford, Princeton y Pompeu y Fabra de Barcelona Ha sido columnista en los periódicos Reforma El Mercurio y el periódico de Cataluña Fue director de La Jornada Semanal Suplemento cultural del diario La Jornada De 1995 a 1998 En 1991 publicó su primera novela El Disparo de Argón A la que le siguieron Materia Dispuesta El Testigo Con la que obtuvo el premio Herralde Otorgado por la editorial Anagrama Arrecife Que recibió el premio José María Arguegas En Cuba Y La Tierra de la Gran Promesa En sus múltiples facetas de narrador Dramaturgo Ensayista Y autor de libros infantiles Juan Villoro es reconocido como uno de los principales escritores latinoamericanos contemporáneos Tradujo Edmund de Good Para la Compañía Nacional de Teatro y Aforismos De Lichtenberg Para el Fondo de Cultura Económica Algunas de las últimas distinciones son Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán Por Dios es Redondo Premio Antonina Hortout En México Por el libro de cuentos Los Culpables Premio ACE En Argentina Por su obra de teatro Filosofía de Vida Premio Iberoamericano de Letras José Donoso Otorgado en Chile Por el conjunto de su obra Y el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez De la XXVII Feria Internacional del Libro de Guadalajara Por la riqueza y variedad de su obra Como escritor y periodista Premio Iber Otorgado por los libreros españoles Por el conjunto de su obra Bienvenido Juan Antonio Villoro Ruiz A la Comunidad de la Universidad Olmeca